Abba, Padre, Padre No hemos recibido el Espíritu de siervos Para recaer en el temor Para recaer en el temor Este mismo Espíritu da testimonio A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos O herederos de Cristo Herederos de Dios Mis hijos también herederos O herederos de Cristo Herederos de Dios Abba, Padre, Padre Abba, Padre, Padre Abba, Padre, Padre